La NFL está impartiendo una cátedra de cómo coartar la libertad de expresión y los Dolphins son sus mejores alumnos, hasta el momento. El conjunto de Miami tiene en mente suspender y castigar a todos aquellos jugadores que protesten durante el himno nacional. Una fuente cercana de Associated Press reveló el documento que está planteando Miami con respecto a la conducta de sus integrantes. Dicha persona prefirió mantenerse en el anonimato por lo delicado que resulta el tema, pero la información que dejó es lo realmente valioso. Conducta apropiada para el himno nacional es el título que lleva a la sección de una sola oración en el documento de nueve páginas que tiene en su poder la gerencia de los Dolphins. De acuerdo con el archivo, el equipo del Este de la AFP considera que las protestas son conductas que perjudican al club, lo que llevaría a una multa o suspensión sin paga. Dicha resolución de los Dolphins al problema llega después de que la liga sentenciara en mayo que los equipos cuyos jugadores se hinken durante el Starspan Glade Banner serán multados si lo hacen en el terreno de juego. El cuadro de Florida quiere evitar este castigo al poner sus propias reglas internas. La asociación de jugadores se unió en contra de dicha reglamentación por parte de la liga. La propia NFL se mantuvo al margen de las declaraciones con respecto al tema de Miami, pero seguramente la AFP hablará pronto sobre la preocupante situación que ataca en libre pensamiento y expresión de los jugadores, entrenadores y miembros de los equipos. Más noticias en MSN Los uniformes más memorables de la NFL La serie de juventudes se unió en contra de los jugadores se unió en contra de la liga. Para G.B. Dallas Cowboys 9 12 diapositivas copyright USA Today Sports para G.B. Miami Dolphins 10 12 diapositivas copyright USA Today Sports para G.B. Atlanta Falcons 11 12 diapositivas copyright USA Today Sports para G.B. Buffalo Wuby 12 12 diapositivas copyright USA Today Sports para G.B. Tampa Bay N.W. Canes 12 12 diapositivas. ¡Suscríbete!